...que se llama en el sitio de un cuento, porque lo que demanda o lo que aspira es a conseguir llegar a una, a una, a una de las leyes del sitio de un cuento, lo cual es muy complicado, porque aunque hoy se parara las elecciones de los moririentes, de todo lo que se ha decidido, todavía la participación en la nuestra continuaría, 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 continuaría. ...que el hecho de que la concentración de CO2 esté muy grande en la atmósfera y que hay una relación entre la evolución de la temperatura y la concentración de diversidad por la atmósfera es un hecho incontestable, es decir, las geográficas de temperatura y de CO2 son así, son paratelas, que van en parte, los efectivos del clima, los frígeles que hemos habido en las épocas en el pasado, en las cuales había mucho más de nuestra muestra, y después, efectivamente, lo que pasa es que durante mucho tiempo, la vegetación, la absorción de CO2, esa vegetación, o sea, el plástico, ha ido creando bajo la tierra y al largo de millones de años, dependiendo de las condiciones de presión y de temperatura, eso se ha convertido en la producción, de los frígeles que no son muchas cosas, el carbón, la energía, etcétera, la humanidad que lo hemos hecho en los últimos 200 años, prácticamente, en un periodo de un microsegundo, en un peso, en una historia geológica, hemos sacado, lo estamos sacando a toda velocidad, ese CO2, la atmósfera, la atmósfera, lo estamos sacando, lo estamos devolviendo a la atmósfera, con lo cual, el pensar que esto pueda no tener efectos sobre el medio ambiente, y en concreto sobre el clima, es completamente absurdo, evidentemente, tiene que tenerlo, porque estamos volviendo a concentraciones y a situaciones desconocidas, y además, estamos haciendo una velocidad a la cual un plan que se había hecho, por tanto, lo que se está haciendo es un enorme experimento con el planeta Tierra, con nuestro planeta, y se está haciendo en base, desplazando la carga del actor hacia la ciencia, y se dice, no, no, vamos a seguir contaminando, porque ustedes no pueden mostrar la relación de todos los efectos entre la contaminación de los otros y las temperaturas, porque la historia geológica es un paralelo, y dice, ya, pero bueno, eso no quiere decir nada, y tal, eso es como, bueno, es igual que el tabaco y el cárcel, hay una relación, el número de cárcel es la gente que fuma, pero eso no demuestra que el tabaco produzca cárcel, por tanto, el sismo, entonces, esto es una discusión, pero en realidad, lo que hay es un enorme experimento, un enorme experimento, por ejemplo, nuestra planeta, y que si ese experimento, como puedo verificar, termina con un cambio climático a otro, pues cuando en ese cambio climático que usted está produciendo, ya no va a la gracia, por tanto, es decir, que el tabaco no está en la pandemia, es nada, es un tabaco que no está en el país, en el país, en China está en el catacismo, en Estados Unidos, en el país, y en el país, en el país, pues, pues, el tabaco no está en el país. Bueno, pues, como, en el año 2012, las temperaturas globales, y vemos que prácticamente en la última década, estamos batiendo un año, los récords temperaturales que estamos, en las décadas más calientes que hay, desde el año 2050, cuando hay un seguimiento, desde que hay un seguimiento, de las temperaturas globales. y de las temperaturas globales. Bueno, a ver que lo trae, el factor ecológico, que también es muy preocupante, y es que, en el cambio climático, nosotros no es un proceso ideal, efectivamente, hay incertidumbres, y las incertidumbres, hacia donde están avanzando, es, el tema es todavía más grave que lo que pensamos, por tanto, uno de los elementos que se está aumentando, es que los océanos, se están reduciendo su capacidad, a la acción de CO2, y se está produciendo una significación de los océanos, y eso hace que cada vez sean menos efectivos. El otro día, se hacía una investigación, no sé si lo habéis visto, de que se está reduciendo un número de 100 años, la cantidad de fitopracto, y esto tiene, esto aumenta, es, pero, pero, porque, si se reduce el fitopracto, los océanos, junto con los dos, que son uno de los grandes sumideros del CO2, si hay menos fitopracto, hay de los que se hacía asociados, y si hace unas décadas, por cada generada de visión de los que emitimos, se quedaban más de 200 kilos, en la actualidad, por cada generada de los que emitimos, se queda una muestra por 250 kilos, y esto es porque la propia capacidad de los ecosistemas, para que sobre los ecosistemas, también se están produciendo, o sea, emitimos más, y los ecosistemas reducen de manera. Bueno, para hablar de la idea climática, hay algunos elementos, que son, probablemente, simbólicos, y, desde luego, el carácter del ámbito, sin duda, es el elemento más significativo, porque es muy visible, y es muy rápido, sin embargo, a los diseñadores, estos que hicimos un estudio, son las diferencias climáticas en España, una previsión, perdón, previsión bibliográfica, sobre los estudios que hay, se evidencia en el cambio climático, en nuestro país, como se está hablando en nuestro país, en distintas áreas de la ciencia, que el clima está cambiando, y lo que vemos, es que ya, hay mucha documentación, que demuestra, que el cambio climático, no es una teoría científica, es una realidad, que estamos viendo, muy cerca de la historia. Por ejemplo, el estudio sobre la evolución, de los glaciares al Pirineo, y eso lo va aquí en el Pirineo, pues, los estudios, de ejemplo, Martín y de Lisón, lo que muestran, es que desde el año 1920, hasta ahora, se ha reducido, el cielo de los Pirineos, en un 85%, esto es un dato, esto es un dato, la clara, que es así. El tema del nivel del mar, el nivel del mar, está subiendo, y se está, y se está documentando en nuestras costas, está subiendo más, en el catálico, que en el Mediterráneo, en los dos, la tendencia es pescada, y esto pone, una presión, por ejemplo, debería ser una presión, que a mí, realmente, me parece ser evidente, la tranquilidad, en la que se vive, pero en las ciudades del catálico, hay ciudades, como por ejemplo, de donde yo soy, en donde yo soy, que hay mucho debate, sobre, si yo a ver todos, en la playa, y nadie se preocupa, de que el mar está aquí, y es que estamos, estamos en el mar, o el mar, ¿qué va a pasar siempre, en el mar, su metodología, ojalá, 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 ojalá. El tema del mar, la cantidad de, la cantidad de, de incendios, depende de los factores, la suficiencia, la suficiencia, que se va a la piel, pero lo que vemos es que hay, un indicador, Los grandes incendios son los que queman más de 500 hectáreas. Y son incendios que son muy difíciles de apagar, muy difíciles de sentir contra ellos porque realmente cuando el fuego abre, pum, estalla como ocurrió en Guadalajara, que se amasa más tiempo. Esos se producen en determinadas condiciones de temperatura, de sequedad, de viento, que cada vez son más segundas. Y por eso es una gran incendios, porque el número de días en que se dan en verano condiciones extremas de los tres factores, cada vez son mayores. Y la estadística, como lo muestra, es que esa dependencia es una de las grandes. Bueno, la sería la primera llamada de ella, y bueno, pues ya, entonces, como digo, el tema del fenómeno económico, pues es, bueno, no creo que me dé ni siquiera la pena perder un minuto. Yo creo que es muy importante el profesional para las dos. Quiero hablar un poquito de Comerague, y ya termino para no dominarme nada más. El tema energético, pues si te veo todo al lado. La primera pregunta de ella, desde hace 10 minutos, para análisis de qué pasa en Comerague y por qué fracasas en Comerague. Bueno, este es una rápida tecnología, desde hace 10 minutos, el año 92 se ha visto en Comerague.